¿Vamos al reino de los monstruos? En esta época del año, ocurren cosas terroríficas. Yo no veo la entrada. Lo que solo aparece después de un sacrificio humano. ¡Es broma! ¡Vaya cara! De los creadores de Frozen y Zootropolis, ¿qué tenemos aquí? Baiana de Disney te desea feliz Halloween. ¿Esto te da miedo? No. Tú no te metas o te mando a dormir al so... ¡Suscríbete al canal!